Pescadores y prestadores de servicios turísticos de Cozumel, desde muy temprana hora, se dedicaron a sacar sus embarcaciones del mar para asegurarlos en la banqueta del malecón de la isla, ante la llegada del huracán Delta, que va aumentando su fuerza antes de tocar las costas de Quintana Roo. Por toda la avenida Rafael de Melgar, se pudo ver la presencia de los hombres del mar y en la rampa de Sedena. Es que esas ya las aseguraron los otros muchachos. Ahorita como no movimos esto, pues venimos nosotros a asegurarlas. Sí, para que estén más seguros, vamos a pasarlas ahorita al malecón y amarrarlas para que ya no nos vaya a dañar el mal tiempo. ¿El puerto está cerrado para embarcaciones menores? Sí, sí, sí está cerrado. ¿Cuántas embarcaciones tienen que asegurar entre todas sus familias? Bueno, aquí nomás estas cuatro. Sí, esas dos están acá y esas dos que están, son cuatro que estaban asegurando. Bueno, ahora las que están más para allá, pues ya son otros compañeros que se encargan de asegurar sus lanchas. Sí. ¿Cuánto es el costo de una embarcación de ese tipo? De esas nuevas, no valen como 70 mil pesos una. Y ahí vemos que allá atrás les dejan el motor, es más costoso. Sí, es que son personas que no confían, o sea, confían, no saben de la fuerza del huracán. Exactamente, no saben nada de la fuerza del huracán. Yo he escuchado que viene fuerza esta vez, por eso mejor hay que asegurar todas las cosas para que, las lanchas y todo, para que ya no haya problema, no nos dañen el equipo de trabajo. Usted es pescador nartivo de aquí. Sí, sí, soy de Cozumel, sí. Sí, todos nosotros somos de Cozumel. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.